El alcalde de Por la Mar en la isla de Margarita, Alfredo Díaz, anunció que este próximo miércoles presentarán los candidatos de la Alianza Democrática que participarán en las elecciones internas. Ana María Presilla nos amplía la información. Sobre el tema de las primarias a realizarse el próximo mes de mayo, el mandatario local aseguró estar de acuerdo con este proceso que viene a fortalecer el valor democrático. Que hoy pedimos primaria, pedimos ayer también primaria. Lo que ayer decían o escogían a dado, hoy aplauden la primaria. Pero estoy seguro que el pueblo en el próximo 17 de mayo va a asumir el cambio que todos queremos en este estado de Nueva Esparta. Díaz se refirió además con preocupación sobre la temporada de Semana Santa en la que vislumbra poco éxito, producto de la falta de inventarios y fallas en los servicios básicos. La situación cada día se empeora y en todos los sentidos. Servicios colapsados. Estas declaraciones las ofreció durante la entrega de 450 becas que se realiza a través del programa Eres Especial que impulsa a la Fundación Santiago Mariño para beneficiar a niños con síndrome de Down. En la isla de Margarita, Ana María Presilla, Noticiero Benevisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!